Esta es una celda Peltier, la cual se supone puede generar una diferencia de hasta 35 grados centígrados o 90 Fahrenheit entre sus caras. Vamos a comprobar si es cierto. Lo que nos interesa saber es la cara fría hasta qué temperatura puede bajar. Y para averiguar esto, hay que auxiliar desde un disipador térmico o disipador de calor, en este caso auxiliado también por dos ventiladores. Para conectar a la corriente, primero en el caso de la celda, utilizaremos un plug o un conector a un convertidor de corriente o adaptador de corriente. Estos ya los conocemos, sobre todo en laptops o computadoras portátiles, pero requerimos que la salida sea de 12 voltios a 6 amperes. Aunque también podría usarse a 3 amperes y enfriaría suficiente. En el caso de los ventiladores, los conectaré aparte, unidos también a un plug, pero este a un convertidor de corriente más pequeño. En este caso la salida también es de 12 voltios, pero solo a 1 amper. Después de colocar el sensor en la parte fría y asegurándolo mediante una cinta, se procede a iniciar la prueba. Observen la cinta de aluminio, como cambia. En el caso de los ventiladores, conectando a fuente de poder, a 6 amperes, 3, 2, 1. En este caso vamos a acelerarle un poco, porque este termómetro tarda varios segundos. En actualizar la información. Vemos como va bajando efectivamente la temperatura. Aproximadamente un minuto y medio después de que inicia, se estabiliza en 9.5 grados. Pero vamos a ver si podemos bajarla a un poco más. Para ello utilizo una hoja de papel arrugada para que sirva como estante térmico y ya no afecte la temperatura de la habitación al sensor del termómetro. Vemos que efectivamente va bajando un poco más y un poco más. Sigue intentando porque quería ver cuánto era lo mínimo y ya que estábamos aquí, a ver si llegaba hasta 4.5 grados. Después de esperar y casi rendirme, afortunadamente llegó. Estas celdas son catalogadas como de baja eficiencia, porque, por ejemplo, haciendo una analogía con un fósforo, y se puede generar fuego, el cual obviamente es intenso, pero no nos serviría para cocinar. De igual manera, el área que puede enfriar en una de estas celdas es muy poca. Sin embargo, tiene sus usos. Por ejemplo, en artículos como en enfriadores de agua y deshumidificadores. Aunque, por ejemplo, si se tomara el agua fría medio litro del enfriador, tardaría un buen rato para volver a enfriar otro medio litro. Hay varios proyectos en los que se está utilizando esta celda. Aquí en YouTube se pueden encontrar varios, los cuales son interesantes. Puedo comentar que acabo de hacer ya pruebas con otra de estas celdas, la 12.710, y esta no necesita ningún tipo de ayuda para bajar de los 0 grados centígrados. Y por último, si aparece un anuncio al final de este video y quieres apoyar al canal, te agradecería que no lo saltaras. Así podré compartir mejores videos en el futuro de entre los varios proyectos que ya están en puerta. Espero con el tiempo, esto me ha ayudado con los costos de estos productos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.